Karen, la verdad fue un placer Salucita Amigos, ya saben que a mí me pueden encontrar en todas mis redes sociales Pues nos habíamos despedido Falsa alarma Falsa alarma, ¿qué podemos hacer? Porque aquí uno de los guarros Aquí uno de los escoltas De Karen Pues quiere contar su anécdota Entonces, carnal, pásale A las piernitas de mamá A ver, el micrófono es tuyo, carnal A ver, cuéntanos Ah, pues haz de cuenta que yo tenía como 6 o 5 años No mames, ¿cuántos tienes? 9 Ah, chingada, tienes como 4 ¿Estás bien? ¿Tú estás bien? Yo estoy muy bien ¿Estás lista? Sí ¿Segura? No No tanto No, sí, 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 ya, ya Vamos a darle Amigos, bienvenidos al podcast Que no es podcast para mortales como tú y como yo Ahora tengo otra gran invitada A Karen Karen, ¿cómo estás? Muy bien y de buenas Y de buenas Bien y de buenas Eso es todo Esa es la actitud Karen, pues preséntate formalmente con la gente Bueno, pues mucho gusto Mi nombre es Karen Grimm de Tercia de Reinas Pues, ¿qué les puedo decir? Soy una simple mortal que está aquí en el podcast Que no es podcast Excelente Para mortales como tú y como yo Exactamente Oye, Karen ¿Estás nerviosa? Sí Pues un poquito Porque Cabe aclarar que en esta ocasión tenemos público Tenemos público y un público que qué barbaridad Además que son los guaros Sí Es el mejor público que yo puedo tener Mi inspiración Mi motivación Que me hace levantarme todos los días temprano Irme a trabajar Y seguir mi sueño Que es ese ¿El marido? ¿Marido? No, no, no Eso no está ¿Con qué se come? Eso no sé ni cómo se come Ni con qué Ni nada No te creas, es broma Tenemos aquí a sus hijos de invitados Están de público aquí con nosotros Porque son los que están ahí Como que no te pases de lanza No te pases de lanza Vienen a checar que todo esté bajo control Exactamente Son parte de la producción también de Tercia de Reinas Ellos nos apoyan muchas veces Y pues ya saben de lo que se trata eso Muy bien Bueno, Karen Pues como ya saben Este podcast Que no es podcast Se trata de decir estupideces De platicar nuestra historia Nuestra anécdota Platicar y relajarnos fluidamente Gracias Bueno, para empezarnos a relajar Pues te quiero invitar A tomar un buen furtivo Salud En esta ocasión tenemos furtivo de romero Que Mar nos va a envidiar Perdón Vamos a probarlo Y huele muy rico A mí me hizo falta moverlo un poco Pero está muy bueno Muy rico ¿Qué le pusiste? Es el furtivo de romero Este es a base de lechuguilla Lechuguilla Miren que bonita la presentación Sí, sí Me gusta bastante Trae ahí Espirituoso Dice Furtivo espirituoso Se pone bien espirituoso Dijo más Nos pone bien espirituoso Sí Nos pone bien espirituoso Son unas bebidas bien ligeras Que se pueden combinar con No sé O sea, con ginger ale Que es la base normal Para combinar lo rico En este caso Pues ahora lo combiné Con agua tónica Para que fuera un poquito Más ligero Más relajado Ya que pues a lo mejor A ti no te gusta tanto El drink tan fuerte Lo hicimos así Con agüita tónica Y pues vamos a ver A ver cómo nos pone En la plática Vamos a hacerlo Vamos a hacerlo Vamos a hacerlo Bueno, pues la verdad Sí, sí me dio Muy rico sabor Y huele también Muy, muy rico Así es que yo sí Se los voy a recomendar Muchísimo Claro Cultivo Espirituoso Así es Me dan ganas así como que Conectarme con la pachamama Ya sé Y gracias Al buen señor Jorge Garibay Muchas gracias El señor furtivo Le digo yo Y neta Posteriormente Les estaré mostrando El de Frutos Ay, frutos Qué rico Bueno, saludos al señor furtivo Que la verdad Se está dejando Traer la grega Sí, sí, la neta Sí, la verdad Nos ha apoyado bastante En el proyecto Y pues bueno Hicimos el comercialote Para nuestro señor furtivo Y pues salud Salud Y adelante Y quien nos esté viendo Pues también aviéntense Un Un drinkcito De lo que sea No, puede ser un café Puede ser Una caguama Una caguama Bueno, en la banqueta Si no Banquetera Banquetera Con tu celular Agarras tu celular Lo pones así horizontal En la banqueta Bien a gusto Con los compas Y a darle A darle a ver Esta entrevista Que Estas anécdotas Que vamos a contar Que van a estar Muy buenas Así es que no se lo pueden Ver Quédense 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 ahí Porque le voy a sacar También a ver Que sale A ver Vamos a ver Karen ¿Cómo Este Empiezas a entender Esta parte O te empieza a gustar Este Todo esto De las cámaras Me comentas Que no tienes mucho En el medio Pero Si bien es cierto Pues desde chiquillos Traemos esa parte Bueno Dani Que buena pregunta Yo precisamente No hace mucho Que me Me pregunte eso O sea dije ¿Por qué traigo Esta Así Esta sensación De querer seguir Mi sueño Porque ya se convirtió En un sueño No era un sueño Pero Cuando yo era niña Les voy a decir Esta anécdota Que no se la he dicho A nadie Con mi amigo Dani Que se le estoy soltando Todos Los recuerditos Pequeños Ahí Que Que tengo Guardaditos Cuando yo era niña Había una novela Que No sé si la recuerdes Que eran tres Era Lucerito Y hacía tres personalidades Oh sí ¿Cómo se llamaba? No recuerdo No la recuerdo Tan fan No tan fan Es que no se conozco ¿Cómo se llama? Bueno Yo era fan en ese momento Ya es que se usaban Muchísimo las novelas Que no a las seis de la tarde Ahí estabas viendo la novela En la televisión De blanco y negro ¿No? Inclusive La estelar Sí La estelar Ya sabes la telecita De la de bulbos Pues sí Sí Y luego si no jalaba la tele Le tenías que acomodar a la mitad del canal Y pegarle Sí O ponerle un gancho Sí Bien rústica Bien rústica Un gancho Y bueno No pero sí es cierto Porque hace tierra Sí Me tocó eso Entonces Pues yo recuerdo Que mi mamá Tenía un Peinador De espejo Y tenía Un espejito aquí Uno en medio Y otro hacia lateral Entonces Su servidora Karen Grimm Pues yo hacía Estos papeles Las tres ¿Me ponías? Me ponía una Yo siempre he tenido cabello largo Siempre Eso es lo mío Me dicen Rapunzel A veces mis amigas No es que tú eres Rapunzel Muy bonito cabello Gracias Gracias Entonces yo me hacía una cola muy alta Y con el que yo era la mala Y luego subía la ceja Y me veía al espejo Y hacía la escena que yo ya había visto Y luego era una ciega Y luego la otra que era pues No sé Yo hacía esos tres papeles ahí En ese momento Y me gustaba mucho hablar frente al espejo Me metí al baño Y ahí estaba yo Haciendo algunas plasecillas Que vi en alguna telenovela O ex Entonces Hace poco yo dije Pues ¿De dónde? O sea ¿Por qué traigo esta inquietud? Este gusto? Esta Pues sí ya Ahora como te digo Ya es un sueño Entonces desde chiquita Empecé con eso Pero yo no lo había ya Así como que Seguido No le tomó mucha atención Porque yo dije Pues no O sea ¿Cuándo yo voy a andar Haciendo esto? Entonces Bendita pandemia Que me presenta Esto Todo este mundo Entonces me aviento Con Con Un programa de parral Y Ahí estoy Perdón Si se puede decir ¿Cómo se llama? Si se puede decir No, no lo voy a decir Ah, muy bien Entonces Bueno Empiezo con ellos Bueno Y ya Conozco a mi compañera Mar Y a Mar ¿Qué es Mar? Mar, Mar, Mar Esa Chica tan sexy Sensual De las redes sociales Mar Ah, creo que sí La conozco Creo que sí La conozco Una chica hermosa Paluditos a mi hermosa Mar Saludos Entonces empezamos Dijimos ¿Sabes qué? Vamos a hacer lo nuestro Vamos a hacer nuestro propio proyecto En un programa El último que hicimos Le comentamos a los chicos Que entrevistamos Esa vez Y Estábamos No, que sí Avientense Tienen todo Ven, sí, sí, sí Traen la chispa Tenen energía Traen todo Avientense Ellos Saludos a Suini y Saoco Ellos fueron Fueron mucho Nos apoyaron en ese momento Que lo estábamos Pues teniendo en mente Y nos Nos dijeron ¿Qué onda? ¿Cómo se quieren llamar? Y a nosotros Pues no sé Ahí estábamos pensando Pues cómo Somos tres Y luego No, pues Las de Chihuahua No, pues no No, no ¿Cómo es las de Chihuahua? Y luego, no Se nos ocurrió Las chihuahuenses de Chihuahua Las chihuahuenses de Chihuahua No, bueno Decíamos cada cosa Entonces uno de ellos dice Bueno, pues son tres Las tres reinas Pues tiene que ser un hombre Sí Que las caracterice ¿No? Algo muy bonito Y luego No, pues que tercera de reinas No, hombre Pues nos encanta Sí, claro Y de ahí Pues de ahí Ya no hemos parado Tenemos un año y medio Ya en esto Yo la verdad Les digo No era un sueño No era algo que yo tuviera en mente Pero ahora Es mi sueño Y estoy muy encaminada Y estoy muy motivada Pensé que ya se hiciera encabronada No Ya acabo ¿Por qué? Estoy muy motivada Y con muchas ganas de seguir adelante Y pues aquí andamos Y pues muy agradecida Que me hayas invitado Pues gracias a ti Hay cosas que no es Así es Para mortales como tú Y como yo Para mortales como tú Y como yo Exactamente Me encanta Oye, este Qué chido Esta parte que me cuentas Que no lo O sea, como que no había pasado por tu mente Hacer esto, ¿no? Pero cómo llegan esas oportunidades Y como dices tú La venta pandemia Que muchos lo toman como algo malo Platicábamos detrás de cámaras Precisamente esa parte donde Güey, o sea Vamos entendiendo que Las cosas llegan por algo Y tú sabes cómo tomas las cosas Si son malas O si son buenas Las cosas que Que platicamos ahorita Güey, o sea Yo pasé esto Yo pasé esto Otro Pero pues mucho más allá de ver lo mal Güey Sería un beneficio De lo malo a lo bueno Exactamente De lo malo a lo bueno Yo les voy a compartir también una historia Que no muchos lo saben Pues yo soy de esas personas que He coincidido con muchas Muchas, muchas amigas y amigos Que se quedaron sin pareja En esta pandemia Nos quedamos sin pareja Tronó la bomba Eres otra más Soy una más Aquí estoy Somos un club Hay que ser el club De la pandemia Solteros Y hacer Sí A lo luego se van a agarrar de ahí No, ándale Vamos a aprovechar Pero aquí no saben que Tiene huaguras Tengo huaguras Si van a llegarle ahí Pues órale Con todo el equipo Bueno, difícilmente Y con toda la nómina Con todo el combo Ándale Todo el combo Completo Bueno, pues sí Yo sí La verdad Esto fue lo que a mí me Me dejó la pandemia Es estar soltera Que estoy bien a gusto Pero bueno Precisamente ahorita que dices eso Perdón que te interrumpa Pero mucho más allá de ver lo mal Me platicas tú Que fue algo evolutivo para ti ¿No? Sí, sí, sí Me cambió totalmente la vida O sea, la pandemia me vino a sacar Todo lo bueno de mí Empecé a meditar Empecé a conocer Conocer otro estilo de vida O sea, muy diferente Me siento muy bien La verdad Creo que como que La pandemia De hecho te puedo decir Con todo el merezo que te respetes Te ves muy amoniosa O sea, te ves así Muy alegre Y positiva Eso está muy chido Sí, la verdad O sea, poca gente lo transmite Sí, la verdad A mí Digo, la pandemia me hizo Tuve momentos muy difíciles también Es que claro Económicos Pues oye, con tres hijos Y en plena pandemia Separada La verdad Anduve hasta en el tianguis vendiendo Anduve siendo mesera O sea, hice de todo Lo que yo ni siquiera me imagino Viene, viene Sí, andaba yo Le lavo el carrito ahí Algo Las chantas Sí, sí, sí Pues que Hice de todo Y como les comentaba Ahorita que empezamos Principalmente Mi motor más grande Pues son mis hijos Este Son mi Mi todo, ¿no? Entonces Fíjate También tengo la parte Un poquito negativa De mi familia Que ellos no le apuestan a esto No me apoyan así como yo quisiera Como si yo Yo dijera Estuviera alguien más En mi posición De mi familia Yo Claro Sería la primera, ¿no? En estarles Hijo, le tocas fibra Sensibles Yo creo que mucha gente Va a coincidir En esta parte Donde queremos apoyarle Apostarle, perdón A un proyecto Donde Donde le estamos poniendo El corazón Y No me atrevo a decir Que no me apoyan Porque no lo he preguntado Pero si es de que Ah, pues Es pirata Estás loco ¿Tú sabes lo que haces? Sí Y si estoy loco Si estoy pirata Le estoy apostando Perdón Me disculpa Este Pero Pues cuando agarras Algo de corazón Haces algo que te gusta No te interesa Lo que los demás digan Sí Yo la verdad Le pongo todo mi corazón A esto O sea Como te digo No era mi sueño Pero ya se convirtió En mi sueño Entonces No voy a parar No voy a parar Cuando lo está diciendo Y le estoy viendo A los ojos Así como que Hasta se le quiere salir Una lágrima No voy a parar Porque he pasado cosas No las quiero decir Así negativas ¿Verdad? Pero he pasado cosas Un poquito ahí Amargonas Y eso La gente De pensar Que me hace Ser débil Y me hace ser Este No, no No le va a echar ganas Al contrario A mí Me impulsan O sea Me pasa algo así Malillo Algo Tuve unas situaciones Ahí personales Y eso Uno de mis hijos Me dijo Mi hijo mayor Bruno Me dijo Mami En una mina ¿Tú crees que A la primera picada De piedra Sale oro? Wow Que profundo Mi hijo de 12 años Él me dijo eso Quiero hasta llorar Me lo dijo Y de ahí Dije No hombre O sea Si me lo está diciendo Él Ellos me dicen Mami Somos tu fan Número cero Este Tú échale ganas Y estamos apoyándote Entonces ¿Qué más apoyo Puedo pedir? Mi mamá también Le ha costado Un poquito de trabajo Apoyarme Porque verme Así en esta situación Verme Que ando de aquí para allá Piensa que ando A lo mejor Vaga Ahí No, no O sea Esto es con mucho respeto Es que es una inversión Es mucho respeto Tanto para mí Como las personas Con las que convivo Para mis hijos O sea Lo hago con todo el respeto Entonces La gente ve una cosa Y juzgan Y dicen Y eso Hay momentos que yo Si tengo que quedarme Si hacemos entrevistas ¿Para qué? Para que la gente nos conozca Claro Que digan A mí Totalmente Totalmente Entendible Y aprovechando ya que Estás comentando todo esto Pues bueno El podcast El podcast De las anécdotas Claro Como tú y como yo Donde Pues pasamos las situaciones Sí, sí, sí Es que algo Algo que me ha Quebrado Y hasta ahorita Me marca mucho La vida Me marcó demasiado Y le debo Me marca la vida Pues la muerte De mi hermano No sé Ya para cuatro años Ahora en octubre Me viene a marcar La vida De O sea Mi hermano De dieciocho años O sea Le quita la vida Y hace cuenta Yo embarazada De mi niña Luisa Híjole Pues eso fue Lo que me marcó Así Muchísimo Y entonces Empiezo Empiezo ahí A buscar ¿Qué? O sea Escarbar Escarbar ¿Qué es lo que necesito? O sea ¿Por qué viene a llegar La muerte de mi hermano? La veo positiva Todos los días Le agradezco Y digo Gracias a ti Veo la vida diferente Gracias a ti Estoy Con otra sintonía En mi vida Con otro Otro rollo Totalmente Empecé Digo Empecé a buscar El mundo De la espiritualidad A meditar A tomar respiraciones O sea Decir Tengo que calmarme Porque esto me está llevando A estar muy desesperada En mucha tristeza Y él me ha hecho Todo lo que Lo bueno que hay en vida Y yo siempre se lo agradezco Digo Es por ti Todo lo que me está llegando Es por ti Y de lo malo Pues digo Lo bueno O sea Yo a él Siempre lo reconozco Y le digo Gracias por esto Gracias porque me has hecho Ver la vida diferente Mi mamá cambió mucho Y cambió para bien Gracias a A su muerte Mi mamá era muy diferente Y ahora Es otro ser humano Entonces eso es una cosa Que me marcó demasiado Y me sigue marcando Y me va a marcar Toda la vida Y yo lo veo Algo de lo malo O sea Entendí Lo que es la vida Lo importante Que es vivir Un día a la vez O sea Un día único Disfrutarlo Disfrutarlo Y decirle a la persona Que quieres Es decir Lo que tú sientes O sea Decirlo Sí 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 Porque muchas veces Y ojo Me acerco un poco más Muchas veces No tenemos Ese tacto Para Transmitirle a esa persona Querida Sea quien sea Un amigo Un amigo Un primo Una prima Esposo Esposo Hermano Abuelo Quien sea Hola ¿Cómo estás? Te quiero mucho Gracias Te amo Sí O lo siento Perdón Exacto Exacto Fíjate que tengo Un muy buen amigo Jesús Quezada Que le mando un saludo Al buen bala Él es un amigo Con el que he pasado Muchas aventuras Y situaciones Que él Estuvo En muchas situaciones Mías Que me marcaron Que yo tuve Después de mi divorcio Tuve Muchas situaciones De intento De suicidio Y cosas así ¿Cómo coincide Que en una de las Ocasiones Que me pasaron Mis arranques Piratones Él me marca Y me dice ¿Eran? ¿Estás bien? Y yo ¿Por qué me preguntas? Teníamos años sin vernos Güey Porque me llegó Y quiero saber ¿Cómo estás? La neta güey Estoy de la chingada Entonces Vino aquí A estudios Creativersal Este Y Ahí en el sillón Estuvimos platicando Me dice Güey Es que me llegó Y güey Cuando necesites Aquí estamos Y desde ahí Se hizo un vínculo Bien cabrón Y otra situación Con él Fue que Yo soy O era Medio duro Ahorita creo que Soy más cursi Soy bien llorón Cabrón Sensible No soy bien llorón Y me hice más llorón A raíz de mi accidente Cuando me madreé Los dedos Pero Una vez me mandó Un mensaje Y me dice ¿Qué onda carnal? ¿Cómo está? Chido No pues también Oye ¿Te puedo decir algo Y lo simón? Y pasó Como él Ahorita Toda otra vez Está en Estados Unidos Y él estaba en Estados Unidos En ese momento Y pasa tiempo Me dice Güey Nada más Quiero decirte Carnal Te amo Te quiero un chingo Quería decírtelo Porque eres una persona Que estima un chingo Y me hizo llorar Que un camarada Que otro hombre Te diga eso Y lo aceptes Y lo recibas De esa manera Güey No cualquiera No, no Vale muchísimo O sea No tiene Ni siquiera tienes Las palabras Para describir Porque dices Un hombre Que a otro hombre Le esté transmitiendo eso Eso habla muy bien De él Claro, claro Y es mi carnal Y la neta Lo quiere un chingo Y es Yo creo que si puedo decir Ahorita que me preguntan ¿Tienes amigos? O sea Hombres, amigos Yo puedo decir Que nada más Son dos personas Es Jesús Quesada Y el buen Charles Rivera Saludos Saludos a los dos carnales Son los únicos Dos cabrones Que puedo decir así Tengo algunos otros Que puedo decir Que son conocidos Que antes eran amigos Pero pues bueno Ya por el tiempo Por todo lo que pasamos Aquí en nuestras vidas Pues ya no nos vemos Pero con ellos Si puedo decir Que es así Y es muy curioso No hombre Creo yo que sea Más entre mujeres Si somos más Expresivas Decimos las cosas Bueno yo soy una persona Que digo las cosas Sin filtro Como la siento Desde donde salen Igual si estoy molesta Se me nota Igual estoy bien feliz Si quiero llorar Lloro donde sea Y así soy Pero los hombres Los caballeros Si son más duros Yo este Me atrevo a decir No la conozco muy bien Mira por ahí viene Una invitada Por ahí viene Una invitada ¿Cuánto tiempo ya has? Ven está mala Ven mi amor Ven Esto pues soy mamá De tiempo completo Entonces Ven mi vida Ay mira Va a entrar la invitada Va a entrar la invitada De oro A ver venga Aquí está Luisa Fátima ¿Qué pasa? Estás triste Ay tienes un coco Te salió sangre Ya no pasa nada Mira Vamos aquí a ver esto Mira la cámara Ahí está la cámara Diles adiós Hola ¿Cómo está? Dile pruebo a los mamá Oye Dani Luego seguimos 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 Sí sí claro Nomás que ya se hizo Como que el poco de atención Siempre los niños Son así Siempre los niños Oye Este Cuéntame Entonces ahora Para irle metiéndose ahora a esto Una anécdotita De Cuando empieza Tu proyecto Este Con Mar ¿Cuál fue la primera anécdota Que sintieron? Ah cabrón Estamos empezando a Hacer esto Y Me siento extraña Me siento rara Chida o gacha No sé Sí Bueno Cuando Hicimos entrevista A un club Los Suicidas 614 Que les mando saludos Y son unos caballeros Con todo respeto La verdad Son súper Respetuosos Pues te imaginas Treinta Treinta hombres Ahí en el ángel Para entrevistar Entrevistamos Creo que Siete Ocho personas No sé cuántos Pero eran todos O sea Viéndonos Dos mujeres guapísimas Éramos tres en ese entonces Entonces Todos Yo estaba bien nerviosa O sea Estaba así Se me va a olvidar Lo que voy a decir No sé qué voy a decir No puedo fluir Estoy muy muy nerviosa La vibra O sea Todos Pues obviamente Éramos la atención De ahí Pues éramos Las que los íbamos a entrevistar Claro Y la atención ahí Y yo No por favor Que ya se volteen Tenía muchos nervios Y luego Mar Ya, 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 ya Cálmate Cálmate Tranquila Es que es bien aventada Mar Sí, Mar es muy aventada Ella su forma de ser es así Vamos a darle O sea Yo soy un vato Sí Vato muy femenino Sí, sí, sí Un vato bien sexy Un vato sexy Sí, sí, sí Ella es la sexy De la tercia Ay, hola, eh Hola, hola, hola ¿Qué puedes decir de ella? Hola No, yo soy una señora Ya, sí Una señora sexy Una señora sexy ¿Sí o no? ¿Sí o no? Bueno, pues No lo sé No, que estén aquí los guarros ¿Sí o no? Pues dicen 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 los fans Datan la leyenda Cuentan y afirman Ah, no es cierto Ya ves Bueno Pero sí lo eres Gracias Con todo respeto Sí lo eres Ya toda chiveada Ya sé Bueno, esa ocasión Esa anécdota tengo Que me puse muy nerviosa Yo en realidad estaba Por dentro decía Dios mío, ya que acabe esto Ya por favor Ya no quiero más Yo quería irme Lo que soy yo Es que esos monos ¿Cuánto tiempo llevaban en ese momento? Ay, teníamos así mucho Dos o tres meses No, no, no O sea, ahí era el evento Cuando ya te querías ir Ah, no La primera entrevista En cuanto llegué Y luego empiezo a ver Porque en el ángel Ahí se juntan todos Todos los bikers Pues empiezan Boom, boom Las motos Esfile de motos Y motos Y más motos Y yo Dios mío Cristo Y luego muy importante Que las esposas Pues se ponen muy celosas De ver De ver pues chicas Ahí Entonces Yo les dije Y se los dije Mucha persona Dije Todo esto es con mucho respeto Claro O sea, no venimos más que Con esa intención Sí Entonces Ya que No, que vamos a hacer esto Ya llevamos preparado Lo que íbamos a decir Y yo realmente De motos Pues no sé nada O sea Nunca me había subido Una moto O sí Pero esas así Choppercitas Tranquilitas Nada deportivo Entonces Pues sí Estaba yo asustada Nerviosa Porque al final Teníamos Íbamos a ir A dar un tour Aquí por Por aquí Por el centro Y llegar a la CERVE Entonces yo no No, no, no Yo no me voy a subir Yo les dije Yo no me voy a subir Yo tengo mucho miedo Pánico No me subo Entonces ya A la hora de la hora Me dicen Karen Aquí está tu casco Te tienes que subir Y yo Es neta Sí Súbete Y yo No Sí, sí Te tienes que subir Y yo Me voy en un carro No, no hay carros Me voy Súbete A subir Y ahí voy Y ahí voy Y ahí voy Y así bien agarrada Con mucho miedo Oye Karen Este Vamos a A un refil Vamos a un refil Muy bien Porque está muy buena la historia Ajá Y después de este refil Pues le seguimos Y que la cuentes a gusto ¿No? Porque ya Se requiere Ya, mira Ya andamos Así es Saludos amigos Y vamos al refil Ya volvimos Ya dijo ella Ya volvimos Regresamos Regresamos Y con la princesa aquí Que nos suelta mamá Está súper chifle Este día ha sido un día De chiflería Y pues aquí está Te estás viendo reflejada Aquí está Aquí está Mi regalo Hijo del cielo Pero pues deportivas Y reunidos Y reunidos en el En el punto Para ya salir Todos juntos Ajá Pues tomo la decisión De que si me voy En la moto Me dijeron Súbete Última hora Entonces Me voy a conseguir Un biker Comunidad biker Ojo Pero ya pasó Ya, ya Ah bueno Olvídenlo Olvídenlo pues Olvídenlo pues No, no te quedan Estoy abierta No, no Porque aparte Acá ya los Los guarros Ya me escucharon Nos voltearon a ver feo Y valiendo madre Ya me escucharon Tienen que pasar Ciertos requisitos Sí, muchísimos Ciertos filtros Sí, muchísimos Exacto Oye pues que chido Este Y pues ahorita Me gustaría Abrirnos un poco A empezar Una nueva sección De precisamente Como todo esto Se trata de anécdotas Esta semana Me pasó una situación Perdón Me pasó una situación Este Algo Complicadona Y cotorrona Que Dije Wey pues se trata Todo esto de anécdotas Pues vamos a preguntarle A la gente Anécdotas acerca De lo que hayan pasado Es como ahora Otra vez Y vuelve Sigue Y ya salió Como ahora En esta semana Me pasó que Pues se nos ocurrió Comer en la calle Valiéndonos Madre ¿Dónde? Ah que rico No, sí Guácala que rico Guácala que rico Porque conozco Muchos puestos Que dices Wey me enfermo Pero vuelvo Pero vuelvo Sí, sí, claro Vale, gorro la enfermedad Y le pregunté A mis amigos Ahí en las redes sociales Me mandaron Pocas anécdotas Pero les pregunté ¿Cuál es su peor O mejor anécdota En puestos callejeros? ¿Tú tienes alguna anécdota Que hayas pasado O que conozcas a alguien? Bueno, yo ahorita También estuve preguntando Y una de mis amigas Chirrica le digo Isa Ramos Le dije Oye, Chirrica Le digo ¿Qué onda? Dime tú una experiencia Una anécdota Algo que tú hayas tenido Porque yo en realidad No recuerdo Haber tenido Una anécdota De algún lugar Un puestecito Nada de eso No quiere decir No, la verdad No No No, no Entonces Ella me dijo Que Ahí por el hospital central Hay unas gorditas Muy famosas De esas rojitas De maíz Sí Entonces Ella fue muy gustosa A comer sus Sus gorditas Y estaba Y estaba No degustando Muy a gusto Y estaban Al lado de ellas Estaban Unas enfermeras Diciendo Y expresándose Muy feo O sea Que porque Había tanto Tanto enfermo Ahí pobre Que no deberían Ni siquiera De estar viviendo Y diciendo Cosas muy crudas Y ella comiéndose Sus gorditos Pues claro Que se sintió Bien triste Claro O sea Ella en vez De ella Y ella Cada que Que se acuerda O va a comer Ahí se acuerda De eso Entonces La hace sentir La hace sentir triste Porque ella dice ¿Cómo es posible Que Estemos en manos De estas personas Que tengan esa Mentalidad Esa mentalidad De tanto enfermo O sea No tienen ni siquiera Vocación No tienen vocación Y se están expresando Así Y se estaban hablando Cosas así Muy fuertes Expresándose De la gente Muy terrible Y ahorita me dicen No Dice Esa para mí Es una anécdota Que pues me causa Tristeza Y Pues sí se le hizo Y sí se me hizo Muy fuerte Sí No Y sí está Pues la neta Está Sí está Pesado Está pesado Sí está pesado Yo voy a meter aquí Este A ver Lo que Lo que me pusieron A ver Vamos a buscar A ver Qué otras anécdotas Ahí Salieron Porque yo sí vi Que habían bastantes Ahí La gente empezó A interactuar Sí Este Bueno mira Aquí me puso Bam Elen Así viene Que esta anécdota Pues en realidad No es anécdota Yo les pregunté ¿Cuál ha sido Tu peor o mejor Anécdota Pues es que dijeron Si me mandan Me dijo Yo tengo una tía Que vende mangos Con chilito Y se llama Rosa Ah saludos Saludos a doña Rosa Ay los mangos Con chilito Sí Ya se le iba a cantar Pues era contar una anécdota Nada más Pero bueno Y luego me pone Estrella solar Mi peor anécdota Es que fuimos A un puestecito En Cuauhtémoc Y se suponía Que estaba muy rico Yo pedí un burrito De frijoles Para no comer carne Y en la primera mordida Pues mordió Una piedra Los frijolitos Estaban salados Y la señora Te escuchó Cuando tronó La piedra Y no dijo nada ¿Te imaginas? ¿Nunca te ha pasado algo así? Qué oso Bueno, digo No en un puestecito Pero la anécdota Que ahorita yo Estuve pensando Ajá La tengo muy marcada Pues Fue con mis abuelos maternos Que pues ahorita Pues no están con nosotros Pero los recuerdo Con mucho amor Era de costumbre Cuando íbamos al rancho Que llegáramos Que llegáramos Qué hermosa Que llegáramos Muchos besos Que llegáramos A la casa De Doña Minga Dominga Entonces La señora Sabía que a mí me gustaba Mucho su cocina Su comida Siempre era De tortillitas de harina Siempre era De tortillitas de maíz Cositas así Muy, muy caseras Rancheras Que tenía El quesito Esos que ya Se hacen Asaderos Etcétera ¿No? En esa ocasión Pues mis abuelos Ya en el cafecito En el chismecito Yo ahí Que me sirven Un taquito Estaba chiquita Un taquito Con quelite Y frijol graneado No sé si Si toda la gente Sepa que es quelite Pero yo sí Y me encantaba Entonces Pues ahí estoy ¿No? Que me como Le doy la mordida Al taco Así bien ricote Porque olía La casa Delicioso Un cabello Y yo así ¿Cuántos metros más? ¿Cuántos metros más? Entonces yo bien chavita Bien niña Decía yo Estaba de todos colores No sabía si llorar Reírme Vomitar No sabía No sabía qué hacer Entonces Por respeto A la señora Minga A mis A mis abuelos Pues claro que no dije nada Me saqué el pelito La cama La cama Me lo eché en la bolsa Y me fui Lo hice así No sabía irme al baño Llorar Decirles Total que mi reacción Fue esta Me quité el cabello Y te seguiste comiendo El taco bien agudo Y me comí el taco Esa es mi anécdota Pues mira Mira A ver Vamos a ver ¿Quién más nos pone? Marlen Cuellar Me pone Estaba de parrillera Ayudando a mis papás Vas a vender tripitas Y un señor Las quería súper cruji O sea que mal Literal Mames Se nos acabaron Las tripitas En su orden Mérdidas Casi las desintegramos Todas En los tacos Y luego le digo yo A ver Digo O sea ¿Y qué le dijo el señor Cuando la entregaron? Pues él muy contento Con su orden Y nosotros nada Nos quedamos Sin vender nada más Al final Pues el cliente Lo que pida Saludos a Marlen Qué chido Las tripitas Las cruji Me gustan mucho Sí A mí me gustan más cruji Sí Sí a mí también No a ese punto Pero sí Queda bien sabrosa Aguilera Michelle Una muy buena amiga Te mando un saludo Dice Mi peor anécdota Fue mientras Me saboreaba Mi dogo Esto está bien chido Ya lo había leído Mientras me saboreaba Mi dogo Como a las once pm En donde estaba El puesto A dos carros Tenían Haciendo el delicioso Así lo que era Sí lo leí Ay no Ay qué feo Ya sé Y luego le digo Ay ahí estás De mirona Me dice No te creas Deja tú El señor del puesto Mientras comíamos Nos comentaba No Pues si está bueno El baby Ay no Qué chusco Creo que ese señor Aún sigue con su puesto Por la Juan Escute O sea Buscar en la Juan Escute Si quieren ver show ¿No? ¿Qué serán los Uli? No sé Cuáles sean No sé cuáles sean Pero bueno Ya los mencioné Ya sé Wex Osborne Mi buena amiga Que no se llama Paola Mi peor anécdota Es en Veracruz Fue que iba Con unas amigas Y una de ellas Se andaba haciendo pipí Y le hicimos casita En un puesto Y nada Que el puesto estaba abierto No Y le dieron todo el cuchiflá No 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 ¿Nunca te ha pasado algo así? No 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 Yo prefiero aguantar Fíjate que a nosotros Nos pasó una vez Con unas amigas Andábamos allá Para el Dama En ese tiempo En ese tiempo Donde las fiestas Estaban para el rame Todo ese pedo Estamos en el Ram Vlog Camarada Íbamos con unas amigas Andábamos con unas amigas Y Marlene Una de ellas se llamaba Ya me estoy mía Ya me estoy mía Párate Raúl Nos paramos Íbamos como 6-7 personas Así que Show tus sardinas Se bajan las 3 chavas A hacer pipí Y luego le digo a Raúl Estaban recargadas en el carro En la orilla de la carretera Y le dimos al carro Para pues claro que Vampirazo para todos los carros El panorama que les dio ahí Ay no Dije a tu una amiga Trata toda la nalga Y dice No mames A mi se van a reconocer Va a ver ahí Quien sepa eso Quien ya sepa Todo eso Si no manches Mamán Mamán ¿Quién más? Fueron pocas eh Mi sobrino Una vez compré un montado Y estaba rico Ah no Wow Wow Michelle Wow Gracias eh Tenía carne por cierto Ah ok Si No pero que tal Si era montado de tripas No me ha tocado No ¿Sabes lo que yo probé? Torta de tripa Que pues Está deliciosa Eso si probé Y hace poquito Si no El montado de tripas O sea así con el asadero Y las tripas No hombre No ¿En dónde para ir? En la Indus En la Indus Hay que ir yo la verdad no Donde están los montados de la Indus Más adelante está otro local Que fueron los que empezaron a hacer Esos montados de bistec sabroso Y ahí nosotros Hace un chingal de años Llegamos a pedir El montado Este Combinado Que era mitad tripitas Mitad bistec Ay no Que delicioso Si Con salsa verde y roja Ay no Yo amo las tripas Si yo también Nada más que se tienen que ser Más cruji Porque si no se me da ñañada Si Sí Si Viscosonas Ahora voy a platicar una Que va desde el otro lado Tengo una amiga Que se llama Judith Carrillo Que le mando un saludo Saludos Ella tiene un puestecito de gorditas Me dice Un señor no se comió el desayuno Que le dejaba su esposa Por ir a comer conmigo Y la señora dejó de trabajar Y fue a conocerme Y me dijo Ah con que usted es la muchacha de las gorditas Por la que mi esposo me deja el desayuno Imagínate Estás Ahora ella va y compra las gordas Para hacerle Para darle desayuno a su viejo Hijo Sí No Pero pues que chido ¿No? Está bien Está bien Sí Le digo Bueno pues lo bueno es que quedó todo bien Me dice Sí Pero créeme que el día que fue Yo estaba bien nerviosa Por como me habló En verdad sentía que me metí en un buen jalón de cabello O bueno Un buen golpe Pero pues ya ahorita nos reímos de ese momento Qué padre ¿No? Qué padre Sí Sí Terminó bien Sí Perdón Y aquí me lo manda mi tío Jorge Dávila Me dice Yo tenía un puesto de tripitas Y mi suegro Les servía la soda a los clientes Y empezó a tomarle el cliente también Mi suegro de la misma soda O sea se confundió Le sirvió una soda al cliente Y él se estaba entrando a otra Y le estaba tomando la soda del cliente Y le dice el cliente ¿Qué? La vamos a pagar los dos Y se avergonzó mi suegro Y le dije al cliente Ups Pues que le puedo decir disculpe Ya que, ya que puede Ya que puede hacer Sí, no manches A ver, vamos a ver Yo creo que fue la Sí, ya fue la última Este Pero pues qué chido, ¿no? Así que las anotas ¿Qué pasa? Yo, o sea Convoqué el anecdotario Sí, porque Te digo Me tocó una experiencia Algo fuerte ahora esta semana Porque Pues se nos hizo bien fácil Vamos a Este callejero Sin que se escuche mal O sea, en la calle Y pues vamos a comer algo Primero nos queríamos comer un elote Y dijimos Ah, no, que está bien caro ¿Qué caro el elote? No, vamos a ver más para adelante Se están dejando caer Sí, sí, sí Chilote de 35 varos Así de este tamaño No Dos codos La neta Dos codos Minúsculo Ya nos fuimos más adelante Llegamos a un parquecito Y que nos van saliendo Una chilindrina Y un elote En 32 varos Vámonos A huevo Va que va Va que va Sí Resulta que Esas personas Que estaban preparando Eran de con la banda Que yo me juntaba Hace muchos años Del barrio que yo era Que no voy a decir de dónde Pero no quemarlos Que no se va a saber de dónde Sí, no, 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 no Porque luego era quemarlos No, luego era quemarlos Tampoco se trata de eso Y yo no quería que me reconocieran Y creo yo que no me reconocieron Me Me dice con la persona Con la que iba Me dice Güey, se me hace que se te reconocieron Porque te voltean a ver Y agachaban la cabeza ¿Quién sabe? El pedo es que Mientras le estaba contando la historia No, lo estábamos comiendo Así como que Pues sí, ya estamos aquí Y por ahorrarnos 35 varos o más Pues nos sale bien caro Porque nos enfermamos bien carón Yo ahorita ya ando bien Pero créeme que la pasé fatal En el baño Y la otra persona con la que fui Pues actualmente está malísima 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 O sea, así de grado de Lo barato sale caro Sí, o sea Más de mil varos Pelada No quiero decir que Que sean los puestos Muchas veces así Tocan la La bolita Nos tocó la mala suerte Sí Está bien cabrón ¿Y a ustedes nunca les ha tocado alguna vez Después de grabar o no sé Que lleguen a algún puesto Y que pasen alguna situación graciosa? No, fíjate Que nos pudo haber pasado algo Algo chistoso No, fíjate Generalmente Pues no, no No, generalmente Por decir Andamos en Varecitos Y ahí Son más presonso Y ahí mero Nos dan mucha chiplería Que nos dan taquitos Son presonso A ver a las chavas guapas Y las Fresonas Y no, no, no Que las reinas Se la pasen bien Sí, de hecho La verdad Siempre nos Nos tratan con mucha calidez Nos ha tocado Que nos abran las puertas Muy bonito La gente que nos hemos Tocado en todos lados Siempre ha sido Muy positiva La estancia Que nos dan Muy cálidos Nos hacen sentir en casa Pues qué te puedo decir Nos hemos mantenido Aquí ¿Dónde está el San Juan? Aquí Aquí atrás Ahí en el San Juan Me encanta el San Juan Sí Yo tengo muchas anécdotas Fuertes Fuertes A ver, a ver Tranquilas Sabes que queremos hacer Un programa Especialmente de San Juan Anécdotas Híjole Yo tengo una muy muy fuerte De hace muchos años Pero bueno Pues igual Y si ya vemos Que no La quitamos Hace bastantes ayeres Estoy hablando Yo tengo ahorita 36 años Eso era cuando yo tenía 18, 19 años Cuando andabas en la fiesta Cabrona Si iba con una muy buena amiga Que es casi mi hermana Paola Y pues Carnales O sea Carnalismo chingón Llegamos ahí Todo el pedo Era en el tiempo En el que estaba Todo el show Así de la banda Que todos los géneros Se juntaban Y todo ahí en el San Juan Entonces Como llegamos ahí Y llega un chavo Pretendiente de ella Hola Paola ¿Cómo estás? Chinga la Paola Ay este güey Pues ahora me pago Chinga Entonces como nada más Se queda O sea entre que copetean Y no Y pues el chavo Pasa al baño Y ay Paola Y chingada No sabes sacar el coqueteo Pero dentro de eso Pues el vato Venía con su banda Entonces llegó Otra banda intransigente Y la empezaron a hacer De pedo afuera Se hizo una riña campal Bien cabrón O sea cabronsísima Al punto de que Cerraron el bar Y Se metieron Se empezó a hacer Una batalla campal Afuera bien cabrón O sea fuertísima Al grado de que Había armas blancas Y todo el pedo Este chavo Escucha que su carnal Estaba afuera Entonces Paola Ve que sale este chavo Y le dije No Paola Aquí te quedas O sea vienes conmigo Y pues güey Es mi carnal Y te va a cuidar Y va ella Y otra muy buena amiga Daniela Que le mando un saludo Y Pues ahí nos estuvimos Y de repente Empiezan a gritar El nombre de este chavo Que no me acuerdo El nombre de la verdad Y pues que bueno Que no lo digo Que bueno que no lo recuerdo Este Le dieron en su madre Que no se que Entonces Abren la puerta Y vemos como Entra el bar Todo desangrado Se lo enfierraron Le dieron En su lugar Varios Varios Y es que adentro En medio está como Una fuentecita Ahí estamos nosotros Sentados Y ahí llegó el vato Yo desde muy chavo Me capacité para Primeros auxilios Y entonces Lo medio Lo empecé a atender Y la chingada Y luego ya volvió Al hermano no le hicieron nada Que el O sea El pretendiente de Pau Salió porque al hermano Le iba a pasar algo Pero no le pasó nada Pero al simple Enfierrado O sea Salió nada más De que le partiran Su madre Entonces Estuvo bien fuerte Y yo así Que güey No mames Allá le hablaron A su papá Y todo No nos podemos quedar aquí Se quedó todo cerrado Porque la gente Le está haciendo mucho pedo Le dije Es que Pau Te tengo que sacar de aquí Yo iba en el carro De mi trabajo Entonces yo lo tenía parado Como una cuadra y media Y le dije Es que Pau Pues nos arriesgamos Me esperé a ver Que todo se tranquilizara Agarré a Pau Y a Daniela Y a correr por pierna El carro Y me las llevé Pero si estuvo bien fuerte Si claro No manches O sea Ya sangre Todo Esos cuadros Fíjate que yo En ese tiempo Pasan muchas cosas Muy bien Si Yo tengo una experiencia Hace Hace poco No hace mucho Pues estamos ahí Muy a gusto Y Pues pisteando Obviamente Pasándola a gusto Después de un programa Que hicimos ahí Y Una amiga Me dice Vamos a comprar cigarros Ahí Pues ya sabes Que venían cigarros Y le dije Vamos Y en el caminito Ahí Nos encontramos A una conocida De mi amiga Y luego No que donde Que donde están Y que Perdón No pues que estamos Que estamos acá Allá en la esquina Y entonces ya cuando Bueno Salimos a que fumara Mi amiga Y me dice Neta Yo no quiero que vaya Con nosotros Neta O sea Hay que cortarle Hay que cortarle Hay que cortarle Ya no quiero que vaya Y ándale Que de repente Ya entramos A la mesa Y no Si vamos a cortarla No hay que acoplarla Ni nada Y pues ya Está muy sentada Ahí en la En nuestra mesa Y luego Que quieren Pidan lo que quieran Chicas Y lo que se les antoje Cuanta cosa Y yo no Pues bueno Conozco muchas de ellas No Entonces pues nosotros Teníamos lo que estábamos Tomando Digo aparte Ni en el San Juan Nos dan mucha chiplería Y Son Son muy lindos Con nosotros Entonces ahí estamos ¿No? Y De repente Me dice mi amiga Oye ahí vengo Voy a fumar Me cuelga su bolsa Y yo Está bien Y ya me cuelga la bolsa Y Y ya Se fue Y yo ahí en lo mío Así Platicando y todo Entonces De repente Llega y me dice Oye chingica Me dice La bolsa Le digo Aquí está Y luego me dice Mi celular Le digo Pues no 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 sé Y luego Pero te lo di Dije No No me lo di Yo pues con mi celular En la bolsa Porque dije Ya basta Ya voy a guardar mi celular Ya fotos Ya 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 Tomé lo que tenía que tomar Ya Entonces De repente Pues no está El celular de ella Yo le voy a marcar Me fui Y me senté Más para allá Entonces Estoy ahí Luego veo mi bolsa Que no está Mi celular Tampoco en mi bolsa Y entonces De por allá Me está viendo Uno de los Bueno pues el gerente Es un gran amigo Este Y luego me ve Y luego pues soy muy Mis caras lo dicen Todo o no Y luego me ve Y luego me dice Así como que Que onda Y luego yo Como desencajada Y allá viene Agorro Y luego me dice Que tienes Karen Y le digo Sabes que no tengo Mi celular Como que no es tu celular No No Pues no lo tengo El hijita Menegra Es mi amiga Como que no O sea Como que no No pueden desaparecer Y le digo Pues claro que no Estamos Y le digo Bueno Tiene que salir Tiene que salir El celular Decía él Y le digo Voy a ver las cámaras Y le digo Yo así Pues qué onda Mis amigos Estaban unos amigos A un lado ¿Qué tienes Karen? Todos así No pues sabes que Este Mi celular Vamos a llamarte Y mi celular prendido Y el de mi amiga Estaba ya No Si seguía sonando Entonces para esto Hombre Eso estuvo buena Para esto ¿Vas de cuenta que ya? Este Este chavo bien movidote Resulta que la señora Que se acerca con nosotros Le dijo A ver Traía a un señor Dijo Revísenlo Y sacaron al señor Y lo revisaron Traía una mochila Y no traía nada Entonces este chavo Se fue Estaba hospedada En el hotel De ahí En el San Juan Y fue Y me estaba llamando Y luego dice Hoy se asomó a la puerta Donde estaba la señora Hospedada Y sonaba Mi celular Y el de mi amiga También estaba sonando Entonces sonaban Los celulares Y no Viene y le dice La señora así Ay no No ¿Quién sabe qué? Ay que el celular Así haciendo drama Y pues yo así desencajada Mi amiga también Y que el otro viene Me das los celulares Y le dice No yo no los tengo Si quieres Mi revisa En la habitación Ábreme la habitación Le dijo Ve y ábreme Y le dice No no te la voy a abrir Si como no Y fue Bueno te la abro Y lo dice Andaba yo buscando Entre los calzones Los brasieres Le abrí todo Y los celulares Estaba sonando Mi celular Porque mis amigos Me estaban llamando Y él lo estaba Escuchando Se escucha aquí No Dice que se oía Como cuando Vibra la madita Y lo Hombre Levantó el colchón Y los dos celulares Ahí Y ahí viene Y una de mis amigas Hombre Bien enojada La antigua vieja Pues grosería Y así todo Y fue la Pepe no de los pelos Y se la trajo Y le di una Golpeza Neta La golpeó Y luego yo así Llega este chavo Y me da mi celular Me dice Aquí están sus celulares Y digo Oye en eso Que vio mi amiga Eso Oye la pepena De los cabellos Y le dio Su buena Arrastrada Y que ya No que espere Y le van a irme Y me dicen ¿Sabes qué? De ella agarra a tu amiga Porque la va a llevar La policía Y luego yo ¿Cómo? O sea si la otra Es la que me está robando Pero bueno Sí pero esta La está partiendo Su madre Y ya pues así fue Y al último Ya nos juntamos Para platicar Precisamente su historia Y al último Nos daba una risa O sea como es posible Que yo Les decía ¿Cómo es posible Que nosotros le damos La confianza Pues ya la aceptamos En la mesa Y nos haga eso O sea yo me pude Ver quedado sin mi teléfono Y yo de mi bolsa O sea yo no lo dejé ahí Los tenía en la bolsa Me bolseó Yo creo que Eran mariconeras Yo creo que yo estaba sentada Y yo en lo mío O sea de ser De esas muy hábiles Para robar Manos de seda De mucha seda Porque ni cuéntame Y esa es una de mis experiencias Ahí en el Bastante fuerte Sí Oigan amigos Bueno vamos a otro corte más Ya para irnos al cierre Porque pues ya estamos a punto De que se pare la cámara De nuevo Muy bien Y yo miren ya más greñuda Que nunca aquí Mi estilista Exótica Personal Me trae de unos cabellos Hola hola de nuevo Yo la mamá De 24-7 Oye pues que anécdota Qué chida Sí Estuvo muy buena Estuvo muy muy buena Esa anécdota Y yo no creí Que me fuera a pasar Algo así Porque de hecho me dijeron En el San Juan Siempre hay anécdotas Que no ha venido Al San Juan No tiene O sea Y no ha tenido Una anécdota No lo ha pasado chido Sí Ajá Entonces Esa es mi anécdota Del San Juan La verdad Estuvo buena Pues qué chido Sí Eso sabe lo que sea Pues ahí la tomamos Y pues estuvo buena Sí Estuvo buena Estuvo buena Oye Karen Este Me gustaría Siempre trato De buscar yo La manera De precisamente De compartirle A la gente Y transmitirle Porque precisamente Es un podcast Tú eres podcast Para mortales Como tú como yo ¿Qué le puedes aconsejar A la gente Cuando tiene un sueño Cuando quiere hacer algo En verdad Lo que yo les puedo Quiero decir En base a mi experiencia A lo que yo he vivido Ahora como ya Conductora Ya en este medio Que ya como les digo Se convirtió en un sueño Que no 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 lo abandone Va a haber De todo Va a haber altas Va a haber bajas Va a haber personas Que te van a apoyar Va a haber gente Que no te va a apoyar Va a haber gente Que te va a echar La mala vibra Va a haber de todo De toda la gente Que va a hacer Entonces yo sí Les recomiendo Que no dejen No dejen Sus sueños Sus metas No abandonen nada No abandonen Absolutamente nada Por un mal comentario Por algo negativo Que les digan No dejen Que les bajen Esa pila ¿Por qué? Porque al final de cuentas Nosotros somos Los que vamos A realizar el sueño Nosotros somos Los que estamos Viendo La situación Si estamos Batallando Si estamos No batallando Si estamos Chumpando Si algo nos falta Si no Somos nosotros Y de ahí No va a haber más La gente La gente es muy buena Para criticar La gente es muy buena Para juzgar Y no saben realmente Lo que uno anda Anda haciendo Lo que uno anda soñando Si lo que está Detrás de cámaras Mírenme ahorita Cómo estoy Y exactamente Por eso te lo pregunté En este momento Porque está Es muy especial Perdón que te lo quiera ¿Cómo estás Con la pequeña Karencita? ¿Cómo estás aquí Con ella? Pero aún así Estás dándole Vienes con tu equipo Con tus hijos Que se les agradece Porque están comprendiendo Y están apoyándote Ellos más que nada Y todo esto Está detrás De las cámaras Detrás de un esfuerzo Detrás de un sueño Que queremos cumplir Y queremos seguir Dándole adelante Y por eso En verdad Te felicito demasiado Porque no tenía El gusto de conocerte En persona Y ahora que te conocí Te dije Wow En verdad Te admiro Te lo puedo decir Te admiro Porque no cualquier mujer No cualquier persona Se avienta al ruedo Y al tiro así Con esta historia Con esta situación Con estos medios Con toda la situación Que estamos pasando Y neta Dale para adelante Muchas felicidades Lo que sigue ¿No? Para adelante Lo que sigue Lo que sigue Les digo No se dejen rendir No abandonen sus sueños Soy una persona Que Como les comentaba He tenido de todo He tenido altas y bajas Pero aún así Sigo Y como les reitero Lo que me dijo Mi hijo De 12 años El oro No se En una mina El oro No se saca En la primer picada De piedra El oro Tú sabes Que hay que ir A buscarlo Y hay que ir A picar la piedra Y hay que ir Por él Entonces Eso es lo que yo Les digo Es un consejo Que mi hijo Me dio En un momento Que yo estaba Muy triste Por una situación Muy personal Que no se las quiero Platicar Estuvo muy Muy fuerte Entonces Yo llegué Llorando Con mis hijos Y él me dijo Eso Y de ahí Dije yo Me vale lo que Sí Me importa un bleo Lo que la gente Piense Lo que la gente Diga Lo que la gente Actúe Yo voy a hacer Lo que yo quiera Y se los voy a demostrar Y no precisamente A la gente Sino a mí misma A mí misma Lo que yo quiero hacer Ya lo tengo Enfocado Visto En una película También vi Que decía Tienes que poner Qué es lo que quieres El objetivo Y lanzar la foto Y ahí va a ir El objetivo Entonces Esa frase De esa película Me motivó También mucho Porque yo Andaba así Que quiero Que es así Seguiré Valdrá la pena A dónde voy a llegar Qué va a hacer De mí Seguiré así Miren así Como ahorita me ven Yo tengo situaciones Y creo que muchas mujeres La mayoría de las mujeres Andamos con hijos Y padeciendo Que no tenemos Dónde dejarlos Que no apuestan Por nuestros sueños Y todo eso Pero aquí estoy Cumpliendo Con esta gran invitación Sueño Con el sueño Con todo Y mis hijos Porque van en mi combo Y yo voy para adelante Con todo tu equipo Con todo mi equipo Somos un equipo Que te ayudan Más que nadie Sí La verdad Ellos son Un principal apoyo Y ellos me lo dicen En una ocasión Subí Que alguien me dijo Soy tu fan Y luego ya me empezaron Yo lo subí No yo soy tu fan Número uno Y luego me dicen Yo soy tu fan Número uno Qué marcado eso Soy tu fan Número uno Es que los demás Tienes fans Pero nosotros Somos el De ahí parte Entonces pues Qué más puedo pedir Yo con mis fans Con eso Ya lo demás Yo agradecida y todo Pero ya con esto Me doy Muy bien Muchas gracias Por haber aceptado La invitación Gracias a esta pequeña Que tenés tú Aquí con nosotros Amigos También muchas gracias A ustedes Por haber acompañado De haber esperado Aquí con nosotros Porque pues detrás De cámaras Están los del team Los guaruras Los que acá De respeto Y pues muchas gracias Karen ¿Dónde te pueden encontrar En tus redes sociales Ya para despedirnos? Estoy En Tercia de Reinas Chihuahua Estamos picando piedra Estamos picando piedra Somos un Un programa joven Novedoso Estamos presentando Talentos locales Estamos presentando Lo que hay en Chihuahua Desde bares Restaurantes Cafés Presentando Muy importante El talento local Porque yo cada vez Me sorprendo Dani Como hay tanto Y tanto talento Muchísimo Chihuahua es un Lugar Es una de talentos Si Es un lugar Lleno lleno de talentos Y yo cada vez Me pongo más contenta De ver eso Y pues les ayudamos Un poquito ahí Que la gente Conozca a nuestro público Que los conozca ¿Por qué? Porque mucha gente No No nos conocía Entonces ya de ahí Ellos pues muy contentos Porque Es lo que les decimos Presentamos Que andan haciendo Sus proyectos Donde seguirlos Entonces Eso estamos haciendo En Tercia de Reinas Acabo de abrir Mi página Mi blog personal Como Karen Aparezco ahorita Como Karen Green Una falla De Aparecer Aparecer abajo Ajá Una fallita Que cuando me hicieron La página Me pusieron con M Karen Green Y pues mi Facebook También Y en Instagram Karen Green Creo que 777 Ya saben Pueden seguir Todo lo que hace Allá andamos Les ayudamos Yo quiero mandar Saludos En especial A todo ese público Hermoso Que nos va a ver Gracias por Por seguirnos Ver esta Esta transmisión Este programa tan bonito Dani La verdad Que lindo Me gusta Me gusta mucho Tu esencia Me gusta tu forma de ser Y pues También felicidades Y échale ganas Vamos a Vamos arriba Y vamos a Vamos a romper madres Sí Vamos a seguir picando piedra Igual De la mano O por separado Como sea Colaboraciones Pero pues a darle A darle con todo Para adelante Y de hecho me gustaría Tenernas a las dos juntas A lo mejor una en el podcast Pero si en otra grabación Para que ya juntas Como tercera de reina Nos platiquen exactamente Todo lo que es Claro que sí Claro que sí Muy complacidas Y con mucha gratitud Hacia ti Gracias Para amor Como tú y como yo La verdad me encanta Ese Y ese concepto Y ese concepto Y pues vamos a Vamos a darle con todo Y a romper todas esas barreras A romper todos esos Estimmas O no sé cómo lo diga Paradigmas Paradigmas Perdónenme la palabra Pero bueno Hay que romper con todo A romper madre Simplemente Sí No quiero decir la grosería Yo ya la dije A romper con todo A romper con todo Bueno amigos Pues muchas gracias Karen La verdad fue un placer Igualmente Saludcita Y saludcita Amigos ya saben Que a mí me pueden encontrar En todas mis redes sociales Pues nos habíamos despedido Falsa alarma Falsa alarma ¿Qué podemos hacer? Porque aquí uno de los guarros Aquí uno de los escoltas De Karen Este Pues quiere contar su anécdota Entonces carnal Pásale Pásale braunios A las piernitas de mamá Mamá Aquí me hice Que todo A ver A ver El micrófono es tuyo A ver Cuéntanos Pues haz de cuenta Que yo tenía Como 6 o 5 años No mames ¿Cuántos tienes? 9 Ah chingado Pensé que tenés como 4 Pues entonces Mi mamá nos llevó A un puesto a comer Y yo pedí un hot dog Y pues yo le eché verduras Lo que pasó con la verdura Era que tenían animales ¿Como qué tipo de animalitos? Tenía gusanos Tenía gusanos No, tenía como Esos de la luz Ah, los arbiteros de la luz Sí, parecen gusanitos Yo me acuerdo Yo me acuerdo que me tocó un gusano ¿Sí? ¿Y a qué sabían? ¿A qué sabían? Proteína Pues no me los comí Proteína Me di cuenta Me di cuenta Y ahí lo dejé Fíjate No me acordaba de esa Fíjate Me daba pena Si por mala madre No se fijo Sí Que de hecho Dato curioso Sabían ustedes Que la leche de cucaracha Tiene la suficiente proteína Para mantenernos Cuando haya Alguna guerra mundial O algo así Que no hay alimentos Qué buen dato ¿Leje de cucaracha? Leje de cucaracha Ahí leje de cucaracha Bueno, pues yo allí Ahí en el alegrí Que me dieron un chapulín ¿Eh? Con mi chapulín Es enchilado ¿Sabían de cosas? Sí, están muy buenos Sí, es que están muy buenos Pues saben enchilados Así Como Como chato No, diferente No, Luisa Listo Por último, ya para cerrar Carnal ¿Qué prefieres? Dale una cucaracha Una cucaracha, eh Una cucharada De vómito O morder una cucaracha Vomitar ¿Vomitar? No, o sea Que está un vómito Y le agarras así O sea, sí Pero me daría asco Por eso digo que vomitar Vomitarías Está inteligente su respuesta Porque no estoy diciendo Que nada más son esas dos opciones La siguiente opción sería Pues ninguna de las dos Sí, claro No, gracias Entonces Después de este Rewind así De que no cerramos Nos vemos en la siguiente Ahora sí Bye bye Gracias, gracias Mi nombre es Traulio Escudiero Parezco como en Tiktok Grubra Por si quieren ir a seguirme Adelante Síganlo El comercial Bueno Bueno